y y hombre si tengo 100 flascha creo que sí que compré cosilla pero ya no me acuerdo de nada no me acuerdo absolutamente arriba a la ruesta no veo no veo tengo 10 tengo 10 tengo 10 tengo 10 es que no como no hay nada pues no veía nadie para la derecha el volumen un segundito que quiero pillar el sonido se oye nada no se oye ni musiquita ni nada no no se escucha vale si se ve a para ver vale vale como ir a lo de disparar no tengo ningún arma puesta espérate que no tengo ni arma puesta tengo que tengo solamente el hacha un segundo que voy a colocar mis cositas tengo la armadura mentira a ver si a era de aquí vale ahí tengo la espada larga y que más que más tengo un anillo ese anillo de acá yo fui de ataque el anillo personaje tengo la armadura armadura no me acuerdo absolutamente nada no me acuerdo absolutamente nada bueno más o menos me iré acordando a medida que vayamos jugando tengo el hacha el hacha larga ahí está y el arco el arco hay que tenerlo a mano para las pulgas vale esto que era el encendedor habilidad maestría engancha la tengo por esto mira los libros de hechizos como era lo de las maestrías a medida que vos vas montando puntos de muerte que son los eh es la barrita que dice pm que aparece abajo de tu vida eh pero para activo podes ir usando las maestrías podes ir activando las maestrías pero había que darle un ah vale un rato pues venga vamos al lío pero ahora asignan en un botón la maestría porque ahí la leíste del libro eso 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 es lo que yo quería preguntarte pero ah espérate 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 que se me ha ido a la pantalla esta eh es un poco rollo creo que el cursor en el pad en cuanto toca se te va a lo del menú este del grupo que era en inventario si pero corre el cursor de mouse correlo para arriba porque no te molesta vale a ver copiar libro de hechizos soltar seguir marcado pero copiar el libro de hechizos que es lo que era ya está lo que ya hiciste ya lo copiaste y como es otra dale dale todo lo que te deje copiar el libro de hechizos copiarlo vale pero para asignarle un botoncillo o una combinación regira con juros vale 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 ya fatal eh juros aquí ahora asignar tecla vale ya te lo tengo vamos a darle acá a ver que dice bueno esto vamos a pasarlo todo porque ya lo leímos la 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 aventura anterior si si pues si pero como no eso eso quedó en el limbo pero no pasa nada no pasa nada ah bueno bueno después lo bueno no importa vamos para acá omitir de alguna forma no ya pues salto golpe vamos vamos ya estoy 8 y ahora hacemos vale vamos a entrar en el pozo ese nos vamos a liar a hachazo bueno la idea un poco de la misión le vamos a decir a la gente que está viendo esto es entrar en la fortaleza del mago y robar la magia básicamente robar hechizos eso es lo que la misión de que va la misión ehh esto vale vamos para allá antes andamos la antorchita vamos para allá vamos para allá acá era para arriba saltas y para arriba lo van a andar oye lo van a andar oye que mal sonado eso eh lo van a andar o que que bruto que social que pasa lo van a andar ya me cago vamos a coger esta cosa agarrabo las flechas que eso se que tiene menos flechitas si yo tengo mal yo no he cogido tu oferta de vale que si vamos entonces ay ay espérate las flechas no no había que hacer con esto no no hay que hacer con esto no hay que hacer con esto no sé por qué tengo la barrita pequeña emeralda ya empezamos con lo del salto que yo lo del salto no sé por qué falla por qué no? no coño, basta una flecha un segundo, que no se oye la música, a ver si puedo subir el sonido un poco de la música vale, porque seguramente lo toquete yo de aquí de... un momentillo, un momentillo a ver si es que lo toquen en mezclador por qué no me sale el mezclador ah, pues no, lo tengo altísimo y yo no lo digo nada, cosa más rara pero da igual, venga, vamos, si no ya me invento yo algo bueno, veníte acá en esta fase lo que tenemos que encontrar realmente es conseguir el poder lanzar hechizos claro, exactamente vale, yo le he dado muy rápido a esa palanca y yo no me acordaba de lo que había, o sea, soy inconsciente soy inconsciente total, a ver, venga vaya, ¿por qué no me apunta? ¿dónde no? me apunta maldita acuadate de que si tenés puntos de muerte, usalos, eh vale, vale, eh, ¿cómo irá? ahí, ¿no? vale coño, no me pilla espérate, espérate, espérate pero que no me pilla ya, con la tostaría, me cago un a ver, a ver bueno, que te está apareciendo el tunic hostia, estoy no, acá, nos faltó, nos faltó un lugar, eh espérate, espérate, que me, hostia, me han matado me he envenenado con el bichillo no, sigue, 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 sigue para adelante y ahora yo, donde coño estoy que no sé si voy a resistir el veneno, yo también es que estoy ahora mismo fuera del mundillo este se tarda un ratillo, tenía que haber jugado allá aunque fuera un ratillo pero con el disgusto del Madrid ahora digo, no tengo ganas de nada yo vi el resultado recién hoy, me sorprendió un poco no, no, me quedé flipado esto es increíble, bueno, lo único bueno que tiene eso es que va a tener que reforzar equipo para el año que viene y ya está, tampoco no creo que van a tener que traer al entrenador de la Ibiza hombre, lo del entrenador, es que a mí me parece que el resultado es culpa totalmente del entrenador poner a Madrid en punta, es que sos de loco es que era de loco, yo cuando lo vi digo yo, pero... qué coño, está loco este hombre activa el coso ese sí, sí, porque yo voy a morir seguro yo me quedé alucinado, digo yo pero cómo puede poner a Madrid ahí no sacar a Asensio o por lo menos alguien arriba o a Joby, aunque sea aunque sea es verdad que el Madrid hostia, me cago en la puta Asoka guión bajo el guión bajo grande ya está el catalán, ahí comenta buuования chichas al chichas para todes tú eras del Barça Ahoka culé tú eres un culé no me dijiste que no era un culé Asoka oye por cierto, Asoka a ver si me envía eso me cago en la operate ahora por el salgado a a Mao ya me voy a estar volviendo loco a ver si me envía eso que hace ya que hace ya un tiempo que va a ser que no que va a ser que no, coño no me va a dar no quieres la taza, bueno pues no te la envío ya está, lo único que te estoy pidiendo te estoy pidiendo un número de teléfono de contacto esta noche lo abro ah, vale, vale, vale es nada más que me da un número de contacto y un correo tampoco te estoy pidiendo demasiado pero nada que si, tú verás tú verás, ¿qué pasa? ah, que me tengo que curar, ¿no? como era curarse, tío joder, eh tenés que tener una poción para curarte, ¿tenés? sí, tengo poción de curación leve pues lo vamos a usar aquí desde el menú me has dicho que no va a ser que no soy del Barça, hombre ah, que no eres del Barça yo creo que te da igual a ti te da igual el fútbol, ¿no? tú eres una persona asociada no has querido integrarte yo sí me quería integrar yo sí he tenido problemas de y eso que a mí el fútbol no me gustaba jugar yo prefería mil veces el baloncesto a pesar de que físicamente no estoy dotado para el baloncesto pero sí, lo jugué y disfrutaba de regodearme de gente mucho más alta que yo poco como religión al fútbol comenta yo he sido portero hasta dos vellegues voy, 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 voy ya está, ya estamos estamos cerca de la pulga o algo espérate acá, ya, acá hay que activar los vale ¿cómo voy de salud? pa' en play pa' en play pa' en play tenía que haber comprado tenía que haber comprado pociones agarre el pergamino de reunión que después nos sirve vale yo creo que el primer enfrentamiento deberíamos de espérate ¿usas tú el arco o pasas de todo? vale, vale vale, vale pues como tenemos cerquita los ataúdes me cargo este a ver coño, salta hostia ¿envenenado? no, no, no yo tenía una tecla asignada para las pociones y te doy eso ah, sí pero tú eras del equipo de tu barrio del equipo de tu barrio, ¿no? tú eras del equipo de tu barrio tú no eras el caché la mano pues me lo voy a cargar pues no me lo he cargado bueno, te lo he dejado 10, ¿no? armadura dañada pero yo tengo la armadura siquiera me cago en la leche yo creo que no sé si es que la otra vez acabamos tan cansados de morimos tantas veces que yo creo que no tengo la armadura puesta a ver tengo armadura de cuero ligero armadura de cuero ligero comenta comenta del puce del puce la un en segunda vale, ya está venga, vamos para allá voy para allá voy para allá vamos a ver cosas vamos a ver antípodas eso sí antípodas eso que es antípodas hay que estar fieles con antípodas que no eres del Madrid comenta antípodas 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 muy bien así me gusta contra más insultante mejor malditos polacos tú sabes lo que significa polaco, ¿no, Paul? no ¿no? bueno, polaco es a los catalanes bueno, a los culés polaco pensé que era un hombre de Polonia no, no, no espérate espérate podríamos haber usado unas poquitas de estas, ¿no? bueno, no estás cansate, ¿no, tío? de ese el luto que está un poco reventado perdón ¿quién? tú, tú, tú tú, tú tú, tú, tú estoy bien estoy concentrado acá uy, la puta que no pasa bien yo no quiero que nos pase lo de la vez pasada que nos pegaron bueno, no te preocupes lo que pasa es que estoy yo ahora mismo es que estoy un poco despistado porque entre tantos generados ¿eso qué es? porque has leído eso ah, es lo del este la protección espera que ahora le tiramos de acá no te preocupes bueno, da igual si ya ha muerto siete millones de veces oye, Kiro callete polaco polaco eso es muy insultante eso es muy insultante para 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 hostia qué bueno soy para que para que leer el espérate como era el pergamino yo eso tenía o los espérate yo tenía patrón de eso no, porque eso se va agarrando durante la partida no lo puedes increíble pues sabes lo que voy a hacer voy a jugarlo como yo me he comprometido contigo a jugar esto voy a jugarlo individualmente aunque sea fuera y la próxima vez que juguemos voy a estar en plena forma estoy ahora mismo como como pez fuera del agua ahora mismo despistado que cachondo el tío como si alguna vez lo estuviera que mal me cae que mal me cae Asoka Asoka me cae fatal es una persona que va siempre que va siempre en contra mía pobre Asoka, si no para de meterse conmigo me dice que soy tonto y además que soy un torpe tú vayas a un armado y luego se suscribe el primero que se suscribe yo creo que le hago sentirse mejor toma se siente superiado y se siente guay yo creo que a eso ahora que por donde era no importa, no me importa anglicismo más soez no, 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 no se dice me cago en la hostia no, no, no además tenéis recursos tenéis recursos argentinos propios muy guays tumba de... tú pasas de las joyas por algo porque tenés muchas prefiero que la agarres vos porque no tenés dinero o sea necesitas plata en algún momento en este juego para comprar cosas pero ya la gasté ya la gasté supongo yo que voy a quitar pero la gasté tiene que comprarse flechas así que la gasté compré hombre, no en el campo ojalá 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 fuera eso ojalá fuera eso ojalá fuera eso ojalá acá se gastó en alcohol y Pamplina se gastó en alcohol y mujeres el dinero que le paga la flecha claro muy orgulloso de eso pero yo creo que Pamplina no ha disfrutado de esa ventaja como es sensorial hombre si no estaría Pamplina contento muerto pero contento coño al fin y al cabo ¿para qué? te va a llevar el dinero a la tumba y la flecha te la va a llevar a la tumba hostia espérate activa el mapa sin querer ahí muere muere espérate asqueroso voy a abrir este ¿no se abre? comenta el más rico del cementerio el más rico del cementerio o sea es la Ahsoka está claro que tú vas al más rico del cementerio baja que a la gente antes de morir a dejar preparado un gusano voy a coger esto y luego lo vendo metere tú con la flecha y yo le doy con el hacha con la edad pues la flecha no le estoy sacándola ¿no? toma asqueroso hostia pero es que me están diguiando un balizón que flipo uy me mató bueno estamos un poco despistados pero porque estamos entrando estamos entrando estamos entrando en el rollo este estamos entrando en calor estamos entrando en calor a mí me está dando un palizón que no oye pues el unepic es esta graciosillo lo que pasa tú que pillas tú tienes sincero el tunic el tunic asoka asoka bajo el guión bajo brandy si me he equivocado por ratillas por ratillas si decime no estaba preguntándote que te está opinando tu cajón a orilla más que yo mira que te puedo decir yo lo veo el juego me está gustando mucho la verdad soy sincero si vos me preguntás ¿por qué te está gustando tanto? no sé la respuesta es que por lo menos me entretiene o sea me da esa sensación de que de que todo el tiempo estás progresando en el juego ¿no? y a mí en ese tipo de títulos me parece fundamental ¿no? es decir como qué sé yo no sé yo por ejemplo me acuerdo cuando jugué el Zelda el Link to the Past ¿no? yo ese juego uy no me lo pasé en su día el Zelda el Link to the Past me lo pa... ¡buena puta madre! qué manera de pegarle unas palizas a este hombre este va a haber que darle con la flecha claro yo el problema con el tunic es que todo me te digo me suena mucho no tengo ni una puñetera poción es que ahí ahí está me murió es que ahí hay un tema entiendo que vos lo veas desde ese lugar y lo respeto pero pero con esa visión no vas a disfrutar de un montón de juegos no 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 yo no he dicho yo también o sea vi un montón de cosas o sea si es por eso no vas a jugar nunca un clon un clon de celda porque no 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 a ver estamos a 2022 yo entiendo yo entiendo que la mecánica clásica funciona de eso va a este canal de las fantas mecánicas que funcionan y no hay que tocarlas y funcionan y que realmente hoy en día no se inventa absolutamente nada sino lo único que se hace es actualizar en el apartado técnico pero realmente casi todas las mecánicas ya están inventadas o sea hay poco aparte agárrate el de reunión déjame el de flotante a mí vale te he cogido lo que tú querías si no lo suelto yo lo que quiero decir que a mí me gusta el túnica interesante y sobre todo el tema gráfico que es muy bonito ¿qué pasa? ¿estás haciendo algo secreto? tengo que subir ahí arriba estoy viendo acá este que es una toga que me deja que es para cuando tengamos magia pero todavía no sirve acá armadura ok y esto lo voy a vender porque no me interesa tomo de dardo de hielo un dardo gélido sale disparado vale se quiere cuatro en espadas pequeñas emeraldas y dices tú que la vas a vender pero que la vas a vender cuando te cae a la tienda ¿no? claro en la casa del héroe sí está apuntando para luego no yo un epi me está gustando y sobre todo el tema gráfico que es precioso y el diseño de niveles que yo creo que es lo interesante el túnic ¿quieres decir? el túnic he dicho otra vez un epi no puedo confundir acá acá nosotros te entendemos Ahsoka y yo te entendemos Ahsoka es que es túnic bueno pues es que es túnic sí sí vamos a ir pero bueno no pero lo que te digo es que independientemente del comentario que hiciste que tiene que ver con que bueno evidentemente no hay nada inventado el túnic es celda con disfrazado de zorro o sea bueno pero eso eso no importa no importa si yo lo que quería decir es que la mecánica funciona y lo importante no es la mecánica sino el diseño de niveles que sea divertido por ahora es divertido tiene un poco de uy ¿tenes tú para crear un algo? espérate espérate pero igual la veo difícil zafar ostia ostia nos están nos están dando de los dos lados entonces es medio complicadillo coño no me no me no me va a cambiar el arma me estaban dando un palizo bueno no pasa nada que yo lo que quiero decir que que da igual la mecánica la mecánica se va a repetir joder cuantos juego los shoot'n up o los yo solo contra el barrio o los matamarcianos verticales horizontales no tienen nada de original y son divertidos y lo importante luego es el diseño de niveles el avance ¿no? que sea divertido para el jugador que no sea ah coño torpea este hombre saltando mardito pamplina mira por aquí mira por la derecha mira por aquí eso eso entonces a mi el long epic pues está muy chulo pero creo que lo que destaca es el tema estético y el diseño de niveles no pero un epic he dicho otra vez el tunic es que joder podía ponerle otro nombrecito a los juegos o a estos económicos le ponen un nombrecillo de mierda lo utilizan 27 millones de veces para que sea sonoro y la gente lo recuerde pues yo lo confundo mamones vale por aquí no irá así era por aquí eh no bueno a ver a lo que voy yo lo siguiente el juego a mi me parece eh que tiene buen diseño de nivel es divertido de momento me da la sensación de que es un juego donde todo el tiempo sentís que estás progresando porque por ejemplo hoy me di cuenta que vos podés mejorar el personaje yo eso no lo sabía o sea no sé si a vos te pasó pero si agarras el colmillo te deja aumentar el ataque del personaje y si agarras el la flor te deja mejorar los puntos de salud entonces tú agarras a ver tú ha avanzado un poco más que yo hostia me cago la leche creo que me he perdido a ver estoy aquí a ver ¿dónde estábamos? estaba por la derecha ¿no? a ver creo que era por aquí mira el mapa si era por ahí bueno yo con el el tunic lo que pasa es que yo llevo jugado una hora nada más una hora y media me parece que era entonces tampoco pero que le están acusando al juego de algo absurdo con la misma mecánica de celda o sea exactamente igual el story of thorn lo único que tiene quizá por los gráficos y alguna cosilla más ¿no? si lo conozco el story of thorn es no bueno ese pues solo estoy jugando ahora en directo de megafright ¿no? una copia directamente de una explotación pero a mí me encanta gente que utiliza sí o sí arco no tengo veneno vale pues voy a ver si tengo algo por aquí para curarme antídoto si no curación no tengo no tengo tener que haber comprado bueno por nada moriré como un perro como un perrete a ver si llegamos a una tumba joder no va a tiempo ni a saltar bueno eso que a mí me está gustando simplemente lo que pasa es que hasta acá un juego que hablan de no ser 50 ahora he visto por ahí si hablo de eso de sí para conseguirlo porque hay gente que se lo pasa a 500 veces yo me lo paso una vez ya está esto que el final que me toque mejor no voy a poner a jugar los 500 veces porque ahí no me tocó el final bueno no yo no yo a mí normalmente a no ser que tenga un incentivo el juego no lo suelo rejugar pero por ejemplo mira yo tengo el de el blog steiner no sé si sabes que es sí 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 es una especie de de casi pero bueno con cosillas diferentes o sea que como él así que el aspecto gráfico es así pixel bueno y dicen que te lo tenés que termina como catorce veces no sé cuántas veces que también a cero está loco yo no voy a terminar catorce veces me lo termine una vez y me lo termine bien lo termine bien lo termine mal lo termine mal pero no voy a terminar catorce veces un juego porque el desarrollador en vez de hacerle 10 niveles más porque hizo 10 algoritmos distintos entonces depende cómo lo termina si terminas bien o si terminas mal que se yo no sé una cosa que vos me digas mira no mataste al jefe final entonces no sé el final es malo pero vos se entiende que digamos para ver el final tenés que matar al jefe final ya que entonces para mí eso es terminarse el juego no es que final bueno ni final malo ahora tenemos una aventura gráfica me entendés que te quiero decir que vos puedes haber tomado decisiones incorrectas no es un juego de acción o sea no me jodas hombre más contenido no si te gusta la mecánica que de hecho a los 10 minutos ya repetitiva quiero decir que te gusta no te importa no el tema de que se repita pues es un aliciente para seguir no porque más contenido más juego ahora el aliciente tiene que ser suficiente para repetir un camino que ya que haya jugado quiero decir empezar del principio me parece poco rollo no alargar a veces si a veces si es interesante si te dan alguna clase de y no sé aliciente que a ti te puede interesar joputa no me ha dado tiempo pero pero yo que sé también según el género porque no sé un estrés rai 4 no sé si la ha jugado yo creo que merece la pena por el tema de que desbloqueamos a ver el estrés rai 4 yo yo entiendo en un bitmap lo entiendo más porque vos tenés personajes distintos es igual mira si te terminas con un personaje ves un final como el street fighter viste el street fighter te lo terminas con Ryu tiene una historia te lo terminas con Ken tiene otra te lo terminas con Chun-Li tiene otra historia o sea te cuentan una historia distinta por cada personaje eso me parece razonable si de decir bueno mira si te pasas el estilo de rage con no sé pasártelo con distintos personajes está bien porque incluso las mecánicas de juego va a variar porque no es la misma mecánica pasarlo con uno de pasarlo con otro pero yo a lo que a lo que me quejo es en un juego donde no hay necesidad de hacer eso se entiende lo que digo a cuál te refieres por ejemplo en este caso en el del castelvania tiene sentido hasta un cierto punto tiene sentido porque vos tenés diferentes personajes bueno si te lo terminas con no sé matando el jefe final con el personaje tal tal o tal pero no 15 finales que es eso de los 15 finales hombre pues se supone que al que juega pues no no le disgustará tener una excusa no para volver a jugarlo siempre y cuando la mecánica la es le guste no ahora sí sí por lo que sea con el juego principal no es suficiente eso sea un problema si el tema alargar de forma artificial el juego sí que lo veo mal vale porque hay mecánicas que no funcionan y a la detrás me caché la marca que me queda disparar que no me dispara el cabrón 7 pero por qué no dispara ahora espérate a ver si me puedo curar joder coño no tengo ni una poción bueno yo tengo una vení no déjalo 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 si da lo mismo o si vamos a necesitar de todo vamos a necesitar de todo entonces yo lo de un epi lo que he leído por ahí porque yo no me gusta leer las críticas de la revista porque son todos panfletos no te apodafías de nada porque si bien a lo mejor el artículo está bien escrito luego las opiniones son horribles dices tú es que no están justificadas las opiniones con argumentos y con el tunic estoy viendo eso no que hay un poco que no han invertido suficiente microsoft o quien lo haya publicado realmente y suficiente dinerito para la publicidad y no sé parece que les da un poco de coraje el tema de que el juego salga en gamepad y todo eso no no llegan tantas esas cosas y el juego está bastante bien diseñado porque el juego tú sabes no que lo ha programado una sola persona sí y tiene muchísimo mérito si puedo coño salta me ha cambiado esto que no vení pamplinas vení que igual van a para 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 que vení que ataca que van a venir van a venir les podemos tirar desde acá de todas maneras el autor por lo visto en los juegos habla de celda con todo el rato o sea que a él le da igual que la gente hable de coño no salta no me salta el pamplina este cabrón o sea no esconde eso en ningún momento no tendría sentido cuando lo tampoco o sea que está orgulloso es de que lo que quería hacer es un celda con un zorrito ha cambiado cuatro cosas por el tema del copyright de la derecha de auto pero ya ya la jovia ranos porque no le da con el hacha coño vamos para allá a ver si llegamos ya a la pulga aquí que es lo que era un tío ha corrido mucho te iba a preguntar tú te acuerdas de esto por favor por favor que la pariós por abajo no me acuerdo si la pariós por arriba ahi dios la pariós a ver a ver a ver a ver bueno pero eh digo a mí el juego me parece que está bien en el sentido de que cumple con lo que quiere cumplir es un juego entretenido sentís que vas progresando todo el tiempo tiene que se yo este las mecánicas en los combates están bien tiene diferentes tipos de armas que también está está bien en general me parece que digo no es el mejor juego del año ni de cerca pero me parece que bueno que tiene una ¿no? yo lo que creo que tiene una adicción muy muy alta al juego tiene algo suave una adicción bueno muy alta yo cuando digo adicción al conjunto de factores del juego que lo componen todo la música música jugabilidad mecánica está todo bien diseñado funciona bien es muy da mucho placer ir por ese mundo tan bonito y es lo que tú me decías el otro día no seas tú o era Crowell que me decía tienes que ir por ahí y digo no no que quiero explorar esto que es muy bonito que quiero ver los rollos que hay por aquí y creo que que es muy adictivo el juego la palabra que tiene una adicción bastante alta y que la dejas de jugar y luego te apetece volver a hacer sí 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 de hecho mira yo la verdad no soy de hacer series para el canal con juegos de este estilo porque sé lo que me pasa después me desinflo y no y no los termino los juegos ¿no? entonces quedan las series ahí colgadas pero con este la verdad estoy grabando la serie está bien que ya tomé como me conozco tomé la precaución de no publicar ningún capítulo hasta que termine la serie porque porque después si no por ahí me pasa que me queda pero no creo es un juego que que tengo decidido pasármelo así que es muy probable que lo termine ¿no? lo termine completando claro 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 sí esa es la cosa de que ya que la juega pues graba la partida y si quieres ponte el micrófono y ya está tío y luego compartes tu experiencia yo creo que eso es muy bonito o sea hay mucha gente que no aprecia el rollo de que por ejemplo con el un metal ¿no? el otro día el domingo creo que fue no el sábado el sábado si me costó un huevo pasarme un jefe sí te vi pero pero lo conseguí al final superé la prueba y y luego la satisfacción espontánea que tiene al conseguir superar ¿no? un obstáculo pues eso es parte de lo que tiene ¿no? el videojuego no tiene otra cosa tú estás viendo una película y no no te sientes orgulloso de nada de la película te puede gustar mucho la película pero no has hecho nada también era un sujeto pasivo mira por aquí ¿no? Dios me cago en la puta me he caído ahora por donde ir la tarjeta representa una escena pero los actores tienen las caras borradas ¿me entendés? para que vos no sepas para que vos no sepas por el actor que ¿no? entonces ponele que te aparece una escena de no sé de la jungla de cristal ¿me entendés? es bastante icónica no sé cuál puede ser no se me viene ninguna pues no sé cuando cuando tiré al coche o como era GPJ que acá es lo que dice la versión neutra que tuvisteis allí que es lo que dice el actor aquí dice GPJ hijo de puta no sé lo que dice allí allí a lo mejor cuando no sé no no recuerdo no recuerda ya está ¿no? vale vale bueno entonces la cuestión es que te muestra una escena ponele la del auto ¿no? te muestra con las caras en blanco entonces atrás de la tarjeta tiene tres preguntas agarra la flecha por favor la tarjeta tiene cinco preguntas ¿sí? sí la primera pregunta es cómo se llama la película ¿sí? sí la segunda pregunta ya ahí varía la segunda pregunta puede ser de un no sé sobre un actor ¿no? y sobre algún personaje ¿no? y demás y después tenés este preguntas en relación a digamos la cuarta pregunta puede ser sobre el director sobre algo así y la última pregunta bueno varía también un poco ¿no? sí vení conmigo un segundito que estoy mirándole en venta sí, sí ¿y qué pasa? y entonces bueno ¿qué pasa? en el juego vos para puntuar tenés que contestar como mínimo tres preguntas ¿sí? como mínimo y si si contestaste esas tres preguntas como mínimo ¿ya? ¿esperá que me cambio la armadura que encontré una mejor? y nada más listo y te decía que bueno vos podés ahí este ¿no? o mínimo tenés que contestar tres preguntas para que coge coge cosillas que antes he arrasado he arrasado con todo para que mínimo tres preguntas para puntuar si contestas cuatro te dan no sé otro punto o sea te dan más puntos y si contestas cinco obviamente es la máxima cantidad de puntos posible y así vas conseguiendo como unas fichitas y cuando conseguís todas las fichas ganás el juego ¿no? es como un trivia por suite ponele pero pero de como ves de cine si está muy bien el juego la verdad está entretenido pero bueno ya te digo yo jugaba con mi cuñado y el tipo se quería matar porque él se vio todas las películas y yo viste veo películas y tal pero no no me acuerdo mucho tengo que haberla visto muchas veces para acordarme cosas muy puntuales de las películas digamos ¿no? bueno de todas maneras la serie esta que te estoy diciendo a ver que incluso una persona que no la haya visto algo le puede sonar por el personaje que yo creo que se hizo famosillo de hecho de esa serie salieron hay personajes que son de otras series son creo que era de no sé si allí se llamaba Primo aquí en España se llamaba Primo Lejano la serie y era de odiado me caí a tomar porco no puedo recuperar ahí hay una cuerda huevo no vamos a tener que dar toda la vuelta otra vez pero bien pasa que nos falta una habitación si 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 me das cuenta de que está sin pintar o sea porque no prendimos las luces no es que este juego necesita por lo menos yo por lo menos necesito una orilla de de inmersión porque de entre tanto cambio de género a ver ahí está la que está de título falta una ahí o sea que tú no harás ni nada miraba esto lo que yo te decía antes que te estaba esperando aquí que hay un azul tipo que es lo del ojo te acordás y no me acuerdo no me acuerdo dime lo que había que hacer con el ojo apuntar hay que esperar que el ojo salga vale y tirarse y darle lo matabas vos con el hacha si si a ver de repente voy a coger el hacha a ver que termine el diálogo que ya no he terminado y andaste arriba de todo yo te aviso cuando el ojo sale y ahí te tiras y le das con el hacha ya tenía el hacha coge tenés puesta el hacha si si un segundito que estoy encendiendo la antorcha si que hay antorcha aquí un momentito que me decías este si yo no era mucho de que de cine si si me gusta pero bueno justo las que me mencionas no son películas que bueno y que películas que me pasan hombre tan entretenido y que se yo a mi me gusta por ejemplo me gustan mucho las películas del entorno de todo lo que habla del mundo de la mafia de los años 30 me gustan las películas de terror ah si los años 30 que cual es tu película si como deciste el padrino todo ese tipo de películas me gusta me gusta también las películas de ciencia ficción si lo que es este alien que se yo terminator todas esas películas vale star wars si y después todo lo que es este estoy estén colocados películas de terror sobre todo estoy colocado estoy en posición cuando sale el ojo si te tiras y cuando cuando pasas por ahí le pegas el hachazo o sea te gusta el cine negro y el cine negro el cine mafioso donde todos los personajes son o grisa o malo viene de la novela negra el cine negro bueno si para mi el cine negro es otra cosa el cine el que para mi el cine negro era otra cosa pero bueno el que el que el que no porque por ejemplo hay películas de cine negro como puede ser no sé ah tu terrajera la raza no 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 la raza por ejemplo tira mamá del tren es una comedia pero es una comedia comedia negra pero precisamente porque es muy muy no sé todos los personajes son malos precisamente esa es la base del cine negro que los personajes no hay ninguno que sea bueno son todos antihéroes no hay ninguno que se salve bueno te aviso cuando sale el ojo si 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 esperate que así hacemos esta parte que es un embol esta parte que tarda TH tarda un huevo en carga cuando le doy tarda un poquito más que la otra tarda dos años en salir el hijo de su madre que te dice a propósito dale ahí de sacaste 87 bien si a ver después tenés que se yo me gusta por ejemplo por cierto esa comida es muy buena la de tira mamá del tren bastante buena después bueno sin argentina me gusta lo que pasa es que vos no creo que hayas visto muchas películas poco lo que habrá llegado aquí a Europa como 10 de perros creo que hay alguna si espérate no estoy no estoy todavía ahora estoy acabo de llegar bueno te aviso cuando cuando sale si que se yo te puedo recomendar alguna otra película argentina si te interesa no mejor películas que te gusten a ti no con recomendarme para que vea y me culturice sino cosas que te gusten a ti que te gusten a ti que digas tú esto a mí ya te dije terminator 2 por ejemplo me gusta mucho si te gusta creas que es mejor que la primera que se yo si es más me parece si como película de acción es mejor como como película de thriller así es mejor la 1 digamos también es una película de acción pero quiero decir juega más con la idea de que terminator te asuste ¿entendés? hombre yo creo que la segunda es exactamente igual que la primera lo que pasa es que tiene un guión bien hilado con la primera pero exactamente igual que la primera pero que te cae mucho más redondita porque es que jay cameron cuando hace las cosas hace bien a los grandes vamos que pedo tío un segundito que claro empieza a hablar es lo que digo no habla de una película que te haya gustado a ti mucho a mí es que terminé estas dos yo la vi pero no sé por qué no me llamó la atención fui al estreno y todo y no me me gustó mucho las fiestas especiales que en aquella época pues pegaron digo la dos que me llamó mucho la atención las fiestas especiales pero yo había recién visto la primera porque yo pensé que no iba a ver la segunda hasta que aquí nos sacaran en alquiler que tardaban por lo menos yo que sé ocho meses o algo parecido desde que se estrena una película de cine y según el éxito que tuviese puede tardar entre ocho y un año y medio en sacar la película en videoclub y no sé no me sorprendió porque yo había alquilado la de Terminator y yo claro me espero la gente hablaba también de Terminator 2 que yo decía todo de casa de la leche nada ya empezamos tío no no lo entiendo no entiendo esta mierda pero vos estás con el joystick sí 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 estoy con el pato no sé qué leche pasa que me falla un huevo y no me sorprendió me gustó mucho el tema de la música y tal pero tampoco una película que a mí porque yo recuerdo no es una obra de arte no está muy bien mira eso como Titanic la gente habla muy mal de ella pero me parece que es una película que funciona muy bien y yo cada vez que la ponen no sé por qué me la trago entera y es por el espectáculo también que te ofrece y funciona hoy en día todavía funciona la facta espacial está bastante bien como parque jurásico que increíble que todos los dinosaurios del 92 sean más auténticos que los de los 2000 sean generadas porque las últimas películas las últimas películas que no tienen ni pie ni cabeza ni el guión ni el mensaje que dan se me ha olvidado algo por aquí no acá activate un goso o sea la última que dirigió a más la dirigió una española es horrible la del reino perdido a mí me parece una película a nivel de efectos especiales eso es muy bien pero la historia que no tiene ni pie ni cabeza ya está quedado ahí andando bueno acá había que hacer una cosa anda vos que yo voy a usar el arco si si un segundo ahí no ahí ahí más no que hacer estoy un poquito aunque no se ha movido hay otro arriba hay otro arriba hay otro más arriba voy a quitarle algún segundillo que no veo una ahora ¿la has dado? un poquito más abajo más abajo más 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 ahí está ahí está vale un momento hay que ir para donde estás vos o sea sí un segundillo un segundillo voy a pisar una luz ahí si no me quedo ciego pero desde aquí podíamos nosotros hay que cambiar hombre si la pulga sí sí era esa tabú esa todo el bueno vale que hacemos probamos la primera vez y ya luego vemos la que espérate que te quiero comentar algo antes de la pulga pero que quiero que lleguemos a una zona un poco tranquila eso llave roja la llave roja que es bueno pues nada venga coméntamelo aquí seguimos a la pulga y creo que acá acá ya sigamos vale no no lo sigamos no no me ha llegado todavía que nos quede aquí ah ah vale ahora sí bueno vamos a ver inventario uy no 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 empecemos no empecemos con la joda ahí está inventario ahora sí acá tengo un arco de daño 70 y mi arco cuánto daño tiene mía tiene 46 y otro de 48 52 ah icono de infram tomo de inframisión bueno tengo poción curación leve la llave roja que es no no pone no pone descripción ponen que la podemos usar solamente en esta sesión pero no pero después la usaremos no sé vale tengo tengo bomba bueno escuchame lo que te quiero comentar tengo una vara de bolas de fuego si dice genera una gigantesca bola de fuego que calcina cualquier cosa que se encuentre envuelto en ella envuelto por ella este objeto solo se puede usar en esta sesión el tema es que yo yo no tengo realmente en varitas no tengo nada le podría subir 6 puntos pero sería gastar 5 puntos en algo que yo no sé si después la voy a usar porque yo no no quiero hacer un mago quiero hacer un asesino no voy a usar varitas después ¿te explico? si si entonces salvo que vos tengas claro que te vas a hacer un mago no tiene sentido asignarse 6 a varitas hombre pues si puedo usar siendo mago hachas en condiciones si pero lo del mago si podes usar hachas y podes usar varitas digamos o sea si te va yo te fijo a vos ves ahí la mira entonces lo vas a invocar y te vas a colgar de la escalera en algún lugar así por ejemplo o colgate ahora de la escalera un segundito que estoy asignando a la pasión un segundito yo también tengo una varita de dardas de fuego pero también la vamos a dejar ¿no? es que no sé si te pide te pide vos te la debes usar me pide nivel 4 pero me dijiste que se puede usar nivel 4 no no claro si pero creo creo que las varitas no creo que a ver dejame probar un segundo tengo que tengo que usar la de la maestría no la tengo ni así no no las varitas no te deja te deja las hachas las espadas esas cosas si no te da el nivel te las deja pero las varitas no vale un segundo he cambiado ahí y ahora tengo una maestría también en arco si yo la tengo activa la maestría vale y ahora un momento de idea que el pergamino se me acabe vale 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 bueno entonces ahí quédate ahí no no pero quédate en las cales no no que pasa que pasa no subas tanto porque yo te tengo que usar a vos para poder pegarle hachazos al tipo para poder pegarle con el arco apúntame apúntame ya está para se me fue se me fue el audio del juego si te ha ido si te ha ido al audio si no importa bueno le sacamos más o menos para para si lo que pasa es que me llega tarde cuando se va el tipo entonces te has atraso te has atraso ahora vale ya salen las de esta sigue sigue tú sigues disparando y te vas cargando los bichoides hasta que te va a dar te va a dar te va a dar a ver a ver si me puede apuntar con tanto bicho joder no me he dejado apuntarte vale vamos a limpiar esto un poquito ostia ahí que está joder ahí como vas de salud no saludo estoy perfecto pasa que este hijo de puta hasta dele largar de esas mierda claro como tenemos flechas vale voy ocúpate tú mientras de limpiar tampoco yo también lo voy a limpiar porque si no si no le pego una lacha de vez en cuando pues si no espero que no me tire ahora tío 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 está la cosa complicada ¿eh? pete vale tengo que curarme joder es que mira lo que hace se sacude ahí y saca pero pero que no hay vale muere joder si parece que lanzó el hacha alta ahora se me curó guarda 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 con la bomba bueno espera que vengo rápido con el pergamino de reunión cuando yo te diga agáchate avísame porque es solo una esquinita de la pata agáchate por favor agáchate venga dale dale si si ya te he agachado dale dale que me estoy a punto de darme un murciélago una palomita bueno acá estoy de vuelta vale voy a voy a meter otra vez el arco a ver si es que es muy complicada porque te va a apuntar la me cago la ma bueno pero tenemos que intentarlo porque espérate ahora mientras tú intentas limpiar un poco la zona yo lo voy a dar con el hacha lo que pueda joder perrete que queréis ir a hacer pipis ¿no? no me estás jodiendo porque escucha algo escucha algo hostia uy hostia me ha matado me ha matado intenta aguantar como pueda joder me ha tirado una palomita corre hostia 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 avísame si querés que me agache no, déjalo, déjalo vamos a reservarlo ¿estás bien de salud? ¿vas bien de salud? si vale vamos a reservarlo un poquito más adelante corre 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 ¿esto qué es? puta madre ya estoy ya estoy allí ya he llegado tira la pantalla vale a ver ahora como nos averiguamos cuidado, cuidado, cuidado para, para, para espera que está tirando las bombas espera vamos en un escuchame que a ver si no tira de los de la bomba trata de subir la escalera uy espete escuchame dime, dime escuchame por un ratito no te voy a hablar pero sigo acá sigo jugando vale, vale, vale tranquilo marcitas purga vamos a aprovechar limpiamos esto joder con el mando me cago en la leche quieto, 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 quieto me tira ahora ya vale vale, vamos mucho mejor que la otra vez teniendo en cuenta que la otra vez pues morimos unos cuantos millones a la vez joder que no sube me cago en la leche armadura dañada a ver si puedo cambiar mi armadura me cago en la leche me cago en la leche me cago en la leche Vale, aguanta lo que puedas, yo supongo yo que me estarás escuchando, venga, que voy a usar el pergamino, voy a usar el pergamino, hostia, no lo voy a usar porque no puedo hablar contigo, venga voy a ir para allá, espero que aguantas, si no, corre, 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 vamos, vamos, vamos por pelinas, demuestra que te están subestimando, que jentuzas, que jentuzas, vamos, 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 vamos No, 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 no Ah, es que baje la palomita Está asquerosa Pero bueno, que Tomando Quieto, quieto No están saliendo el tío con bomba Eso es una alegría Quieto, quieto, quieto Quieto Mierda Quieto que va que va, no me pilla eh, no me pilla bien, muy bien, muy bien, un poquito de alegría bien, bien, bien bueno, mientras Paul vuelve o no, voy a decir lo que me dé la gana como antes, ¿no? pero que todo ha sido mérito mío, porque yo le he dado la cara frente al bicho, ahora estaba a distancia, ha sido un poco cobarde me cago en la puta me cago en todo espérate, vamos a intentarlo con bueno, pues nada Paul, hasta que yo pueda saltar ahí arriba, ve tú abriendo camino ahí está y ahora, ¿qué? hostia, nos faltan nos falta alguna antorcha atrás, supongo yo que atrás y se ha ido el sonido del juego todo ha sido mérito mío le coge esto que antorcha nos ha faltado ¿dónde está la antorcha? ¿por qué dice que nos falta antorcha? a ver ¿por qué no hay antorcha? ¿hay alguna por ahí escondida? ¿dónde está la que nos falta? dice que nos falta una antorcha ¿dónde está la antorcha? bueno, ¿dónde aparecerá? ¿se ha ido el sonido del juego? ¿por qué se habrá ido el sonido del juego? espérate, quiero todo se ha ido el sonido Paul no ha hecho nada encima no ha visto cosas de casa tiene una adolescencia, infancia laura recuerda a la novia de ti hizo que a mí la serie esa no me gustaba mucho oye, ¿por qué no se odia el juego? me caché la más serena ¿qué es lo que ha pasado con el sonido? ¿qué pasa? ¿qué pasa? nada, he dicho de todo bueno, viste que lo pudimos matar de una en el primer intento claro, porque vemos equipados de forma correcta hoy día bueno, se ha ido el sonido no sé qué es lo que ha pasado ¿se te fue a vos también el sonido? sí, a mí también no sé qué pasó y además se escuchaba muy bajo espérate voy a ponerme una armadura vos tenés la llave acá dejá de sacarte ¿qué pasa? ¿te gusta mi culillo? ¿te gusta mi culillo? ¿te gusta mi culillo? pero tal vez le sacarte la cosa esa ¿te gusta? tal vez le sacarte la ¿la pita? ¿la pita? no, no te tomes eso ¿qué pasa? tal vez le sacarte el ¿qué? yo no he hecho nada lo único que he hecho es cambiarme de armadura tengo la llave aquí un segundito a ver estos objetos porque no puedo usar pero lo usas directamente abrir la puerta con el botón si estoy intentando pero no puedo pues no sé qué pasa es raro lo que está pasando ahora me parece que el juego os ha ido tomás por uno que no era eso me estaban mintiendo paul que me estaban mintiendo la torcha que vos decís que falta es la que encendés antes de bajar el jefe por eso no la podemos encender porque ya no tenemos acceso ahí luego que alguno muera y otra vez tenga que ir por hasta que nos pasa el fomento que chulo está el tema del juego de luces de la sombrita hay cosas no agarramos lo que venimos a buscar acá acá ahí meten las llaves arriba ahí está ahí en la calavera ya está ya la pusiste la llave se abrió acá al costado anillo protector de arquero mejor cógelo tú si ha invertido en el tema del arco dardo de fuego de detección de trampa no se quiere coge tú el otro no el del arquero no me lo deja agarrar me deja agarrar el mutilador ahí y eso ya nos dio cosas distintas ahora después vemos que nos nos pasamos cada uno recuerdo lo que cada uno va a hacer porque vos veo que tenés uno de infravisión y esto ropa que aprendí de mago blanco venga voy a cambiar a ver solamente invertido en en el tema del hache si la puedo usar por nada más me hago mago ya está ya a partir de ahora anillo de precisión de verdú saca yo estoy cogiendo si tú me dices déjame algo dámelo ahora te voy a pedir el anillo del arquero por lo pronto vale pues te lo voy a dar lo suelto aquí lo tendría que dejar coger ya va a coger anillo tomo de curación ¿lo cojo yo o lo caer tú? sí, sí, esos agárralos porque yo no los puedo agarrar cada vez que abrís un cofre salen dos cosas, una para mí y otra para vos, y yo no puedo agarrar una que sea para vos o vos una que sea para mí después nosotros tenemos que intercambiarnos las cosas como hiciste vos con el anillo ¿dónde me dejaste el anillo? aquí está en la biblioteca la única cosa brillante que hay abajo qué rollo esto sin música sin un poquito qué rollo si no me pongo a hablar yo como un loco a ver, esto qué es si no me pregunto, esto no se lo caer pues ahí estamos agarra las esencias agarra las esencias que te van a hacer fácil pues ya está vamos al punto rojo al punto como no estoy de magia os encontráis en los aposentos del hechicero ewaninano no lo leías tú, ¿no? ah, perdón, lo pasé o te da igual bueno, da igual da igual si es por el tema de este de la narración que yo creo que en el fondo da lo mismo os encontráis en los aposentos del hechicero ewaninano veis libros de magia, esencia incluso algunos de sus ropas si, hemos triunfado venga tíos, a recoger todo lo que podamos al final nos ha salido bien la idea de colarnos por la cloaca jaja, nunca sabrán que hemos sido nosotros no, claro, aparecéis una noche preguntando por el hechicero y esa misma noche desaparecen sus pertenencias no sospecharán de vosotros, que va dios, es cierto no he caído en eso pues ya podemos hacer todas las maletas y largarnos de aquí ah, pues nada, corre bueno, a ver yo te comento algo dime, dime a ver antes de irnos de acá que hay que intercambiar lo que nos sirve a cada uno vale, vale vamos tenemos yo tengo te leo lo que yo tengo, ¿sí? como de dardo de luz dispara un dardo de luz que daña y aturde a los muertos vivientes ¿eh? eso es magia en blanca, ¿no? en magia tipo de clérigo después dice habilidad de carga requiere cuatro es más carga contra el enemigo que tenga delante aturdiéndolo yo creo que más hay hacha me parece que es lo mismo ¿no? no lo sé no lo sé yo creo que no pero como si lo diferencian sería por algo pero como de infravisión requiere cuatro en mental durante unos momentos hechiza a los ojos del conjurador con la capacidad de ver criaturas en la más completa oscuridad habilidad de jabalina esto, bueno esto es si tenés astas ¿no? que yo no tengo no uso y habilidad de cuchillo arrojadizo esta me sirve porque esta es para lo que es la lo que es las las dagas ¿no? o sea como que tiras la daga digamos bueno vale vale ya está ahora a mí que yo lo que digo es lo siguiente ¿no? voy a mirar un poquito la parte del miremos la parte del personaje si vos te fijas los personajes si en la pantalla de personaje obtenes varias tipos varios tipos de magia ¿no? podría no es necesario no es tan necesario la varita pues sanación dos puntitos me sobró un punto y bueno pues nada bastones nivel 4 si me voy a especializar ¿qué más da? ¿vale? ya tengo un 15% más y ya está y a partir de ahora ver los bastones que tengo ya pues ya está ya hay un vago en el grupo de dos ¿y de todas cuánto de todas ¿cuánto te pusiste? 3 4 4 tengo nivel 4 bueno bueno pero vos todas tenés una nivel 4 no pero supongo yo que a partir de ahora encontraremos yo te voy a ahí te solté una toga ¿sí? chate chate este bastón y esta toga lo grabo ¿no? es definitivo venga me está guiando pues ya que me está guiando ah pues espérate ¿dónde has dejado? ahí ¿dónde has dejado toga? bastón de magia elementalista no la saca la toca donde la has dejado más allá vestido de defensa ¿cómo con el hacha cuánto daño hace? pues yo con el hacha que tengo ahora mismo espérate que lo mire está el hacha que tengo aquí mi hacha hace 90 lo que pasa es que con el nivel de maestría supongo yo que aumentará digo yo bueno yo lo que te digo es yo lo que lo que creo es que ahora lo que hay que concentrarse es es decir bueno 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 como mago tú que has jugado más a este título y sobre todo en solitario el arco es interesante o con la varita me pongo de fanda ¿no? el arco si no la varita yo digo que la varita no es tan importante por eso porque el arco está bastante bien con un buen arco y un mago conteniendo digamos hechizos porque lo que te va a pasar ahora es que vos no tenés ahora no sé si te quedó algún punto agarrar a todas que está en el piso todavía espérate espérate que estoy viendo calor no sé si te quedó no sé si te quedó algún punto no espérate espérate entonces tú a ti que te interesa que armas te interesan tengo un arco no yo uso voy a usar todo lo que es arco ya me diste el 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 anillo y después todo lo que voy a usar todo lo que es dagas si entonces dagas yo ya tengo una que hace 71 de daño así que bueno nada de momento estamos bien vale estoy asignando el bastón estoy asignando el bastón que es el bastón de magia roja punto de fuego 5% daño extra con fuego 32 bueno ahora creo que lo más potente tengo iconos de detección de trampas y magia azul usaba el tema de la magia roja la azul simplemente la roja es fuego la azul es hielo vale son elementales entonces cuando llegue el momento bastón de magia elementalista y eso que es amarillo a que se refiere con elementalista por eso te lo di porque es un buen es un buen bastones vale pues vamos a sustituir por ahora el arco asignar tecla y sustituir el arco por la varita elementalista y la roja que es para el fuego no sé si es redundante pero bueno o sea no puedo echarme para atrás no claro yo creo que estoy pensando en que subirle porque yo todavía tengo 4 puntos bueno vamos a una cosa vamos a hacer así yo me voy a hacer más para tener magia pero más magia de sanación ¿si? y de protección y vos usá magia de de daño ¿no? vale fuego, hielo, arcano entonces ¿qué hacemos? con esa con ese equilibrio yo voy a hacer el 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 que cures digamos cure tus heridas vale vale te hace te guirra y eso cura mi herida pero si yo me muero solo no hace falta que me cura yo me muero dime dime ¿qué dice? dungeon completed listo dungeon completed no, no, no es que no funciona es que no funciona ya coño yo voy a salir del juego voy a volver a entrar porque quiero ir a la casa del héroe igual vale fue muy bien papelina como no le digo es ilíndido demoledor no bueno pero yo o sea hubiese salido y vuelto a entrar así así te vuelve a andar el sonido sí sí ahora lo hago ahora lo hago he entrado así luego meto musiquilla a ver vamos a el tema sí esa es la realidad hay que ir a vender todas las porquerías voy a vender toda la armadura porque no me hace falta tú tienes armadura de sobra ¿no? sí bueno vamos a empezar esto se vende se vende se vende se vende se vende se vende vendido vendido esto es la espada voy a vender a la mierda porque ya ni la voy a usar esencia mágica ¿qué más? ¿qué más? este la espada toma el viento toma el viento no me queda con la llave del pueblo supongo yo que la utiliza la arma más adelante sí sí la de esa bueno sí baja la prendida mago blanco nivel 3 mira la voy a quedar eso eso un millón de precisión de verdura icono de curación toma de curación vale me puedo usar bueno toma de curación lo sí sí lo puedo usar yo porque si no tengo que comprarlo vale pues yo te lo voy el fin de amatista esto es necesario para algo no, no eso déjalo guárdalo porque te sirve para comprar cosas defensa de mago de juego 3 más potente que esté esto es mejor esto es mejor sentido de defensa vale hemos quedado en que tú vas a curarme me voy a quedar la túnica pero vale me la voy a quedar si hay que usarla nada de curandero a toma de venta y bastón de magia azul ya todo lo demás me lo quedo venga vamos a comprar cosas como veis armas armaduras proyectiles no a lo mejor hay porque una túnica no sea de túnica una túnica hay armaduras solo entonces las túnica no las venden este tío no vende túnica no vende el primero el primero o el mago el mago tenés que ir a ver al mago si al mago tenés que ir a ver la habilidad especial con armas habilidad de alto nivel bueno yo todavía tengo el hacha para ver lo que vende habilidad cuchillo maestría andaga es que claro no sé yo si debería ya de abandonar el tema del hacha yo te digo que no está mal tener un arma como secundaria junto con el mago no no me decís es que yo esto ya lo tengo que lo que vendiste ya lo tengo voy a poner el mago porque el mago número 80 bueno no para que tal más de ropa la paja de baja lo que hay a nivel 4 la paja de la paja la paja de la paja 136 conviene más lo del mago blanco que es defensivo claro es lo que voy a hacer el mago blanco es una especie de lo que voy a hacer yo voy a hacer curación y esas cosas a buscar varios tomos bardo tomo de furia divina furia divina no todavía no y la vela para que quiera una vela que se yo no te sabría de ser vale yo pregunto bastón de luz bastón de luz divina no sé si no sé si comprar algo esto es súper caro o sea bastón de luz divina vale no voy a comprar cosas hay algo una cosa que brilla esto que es esto que es para recargar hay como un halo no hay objetos polimorfo polimorfados no hay objetos polimorfados que recuperar eso es porque hay un enemigo que puede cambiarte vos por ejemplo tenés equipado un no sé una daga ¿no? que es muy buena y el enemigo te tira te tira un hechizo y te lo convierte en un chipote chillón que no hace ningún daño te lo convierte en un martillo de juguete entonces vos venís con ese martillo de juguete acá te lo vuelve a transformar en el arma que vos tenías ¿entendés? vale vale buena referencia buena referencia es que te lo comiste en un chipote chillón en serio buena referencia vamos a ver si puedo reparar antes de irme no contaban con mi astucia y mi hacha la tengo reparada pero si que no tengo no sé dónde comprar acá los tomos de sanación nadie los ve ehm sanación creo que el mago vende tomos de curación ¿cómo lo vende? he visto tomos de curación ¿el mago? si el mago voy a mirar de vuelta ha venido el colchillo pero es que no quiero comprar que no puedo reparar mi hacha creo que solo te la repara el primero pero es que el primero no quiere es un capullo es un es un como el dardo de luz como el dardo de luz divina no necesita reparación ah vale que está al máximo como el salvación no había un toro yo he visto yo para mí que he visto toma de curación o a lo mejor solo me aparece a mí no sé que tengo mi toga objetos varios tomos de imbuir de salvación de exorcismo bueno no vende tomo de curación ¿será que no está activo de todas maneras? yo no puedo comprarlo o sea aparece pero me pone que en el naide de la china que no puedo de armas bastón de luz divina tampoco de rapaja rapaja no ahora sí puedo entrar al pueblo mira esencias ah esta te vende las esencias ¿dónde está el pueblo? a lo mejor lo de curación está por ahí porque por encima no se pueden comprar por ahora yo no puedo comprar ¿por dónde ha entrado el pueblo? por la puertita que está a la izquierda si vas a la izquierda hay como una puertita antes no nos dejaba entrar ahora te deja ah vale que hay una fichita de camino y mi gata buenos días ¿qué son estas? a ver este que no es esta mujer pone comprar esencia esencia de magia roja pero ¿las esencias para qué son? para hacer cositas fabricar las esencias es el maná o sea vos por ejemplo supone que un hechizo es el dardo de fuego ¿no? sí supone que tenés el hechizo de dardo de fuego bueno el dardo de fuego ¿qué es? es un hechizo que con una esencia deja tirar un dardo de fuego ¿entendés? si tenés 200 esencias tenés 200 proyectiles ¿me entiendes? ahora hay otros hechizos que consumen más de una por ejemplo hay uno que es un hechizo que tiras como una llamarada y se te consume más ¿me entiendes? entonces por ejemplo es la munición de la magia es la munición de la magia exacto es la munición de la magia vaya follo uno de comprar en el pueblo este en la torre esta ¿eh? podrían haber puesto todo más juntico a ver esto que es comprar es medio mal resuelto esto o sea un poco lioso ¿no? sin motivo sin motivo no sé por qué todas las puertas están desperdicados porque debe echar el pueblo un poquitín más grande con sus casitas de mago va a ver este hombre si ya no encuentro el de curación yo son cosas muy parecidas mente despierta acá lo encontré tomo de curación claro pero no tengo no me alcanza tengo un solo delfín me salen tres delfines o sea que referencia del mercado la referencia del petróleo ¿no? el barril de Bren ¿no? el barril de petróleo y aquí es el delfín una barra de pan cuesta un cuarto de delfín objetos varios tomo de fuego sí, apuerte que no sé dónde voy a hacer intentáneo bueno, nada no puedo no sé la verdad que no no consigo lo que tomo de fuego porque no me venden por monedas me venden por delfines entonces me cagan un poco rollo las tiendas estas un poco pero aparte que te piden cosas que yo no sé cómo las conseguís esas monedas que te piden los delfines y tal no sé cómo quizás sea cosa tú te has llevado algo del juego individual del juego si el delfín del juego individual no de la misión de recién sí pero quiero decir de tu juego individual de tu partida de tu personaje no te hagan nada al multijugador ¿verdad? no que sea un poco rollo porque sería un incentivo jugar al individual para subir nivel y luego al multijugador claro sí obviamente pero bueno el tema el tema es que yo te digo yo ahora por ejemplo magia de curación todavía o sea tengo el nivel tengo esencias pero no tengo el hechizo de curación ¿y la casa para qué sirve? nada más que técnico que he entrado y no me da ni siquiera opción a nada no se pueden comprar pegoletes para la casa o algo que me abra esto lo cambiaron porque yo me acuerdo que vos al tipo este al mago le podías comprar por monedas y ahora no los tomos salen cosas salen salen delfines o sea no 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 entiendo eso o sea realmente no lo comprendo porque antes puedo decir por ejemplo después de esta misión ya te podías hacer un mago que curara por ejemplo yo no tengo como curar está bien entiendo que vos tenés un tomo ahí que no lo usaste de magia de curación espérate espérate es que lo he reiniciado ahora nos encontramos te lo doy y se puede grabar ¿no? para encontrar bueno armar una partida después la abandonamos ahora voy a poder espérate salir de aquí guardar salir ha un poco rollo tío lo de lo del juego un jugador multijugador tan separado y a ver crear sesión sin contraseña pamplina cargar partida espérate ya sí ¿no? cooperativo vale no crear grupo coño me equivoco no crear grupo privado venga te invito a un amigo no crear компании 17 venga tío kann Gracias por ver el video.